Buenos días compañeras y compañeros, damos a conocer la nota de prensa de la delegación del GRUN ante la mesa de negociación hoy lunes 13 de mayo de 2019. La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ante la mesa de negociación saluda a las familias nicaragüenses y a la comunidad internacional al abrirse en Nicaragua una nueva semana de trabajo por entendimiento, justicia, reconciliación y paz. Saludamos estos nuevos días con fe y esperanza, con una agenda importante para el pueblo nicaragüense que debemos abordar sin cansancio para ofrecer mejores noticias desde la mesa de negociación. La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reitera nuestra disposición al cumplimiento de todos los compromisos en el marco de nuestra Constitución y leyes. Insistimos a la contraparte al abrir semana en la necesidad de trabajar con sinceridad y buena fe para renovar confianza y asegurar avances. Como hemos dicho todos los días, es indispensable abordar todos los temas pensando en Nicaragua como nicaragüenses y pensando en las familias nicaragüenses. Como cristianos debemos pensar sobre todo en los más pobres que han sido los más afectados por la insensatez, el egoísmo y la violencia que nos impusieron a todos y que, como sabemos, destruyó mucho de lo avanzado en la justa e indispensable lucha contra la pobreza. Se ensañaron contra Nicaragua, pero como también sabemos, no pudieron y nunca podrán destruir la fe y la esperanza, el ánimo, el alma nicaragüense que sabe de luchas y de honor y que avanza, a pesar de tanta perversidad, en victorias cristianas y solidarias, victorias del amor y del bien común. Hacemos nuevamente un llamado a la reflexión y al respeto, de manera que se reconozcan los daños provocados a Nicaragua por el golpismo terrorista y se procure justicia, reparación y compromiso de no repetición. Insistimos en la necesidad de tomar con seriedad y consecuencia con la patria y con todas las y los nicaragüenses el llamado conjunto a la suspensión y el cese de las sanciones, no a personas, sino al país, sanciones unilaterales e ilegítimas que violentan el derecho internacional y los derechos humanos de todas y todos los nicaragüenses. Ese llamado conjunto constituye un paso indispensable hacia la reparación. Confiamos en Dios y desde el optimismo sano y del incansable espíritu de cada nicaragüense, reafirmamos que Nicaragua merece justicia, entendimiento y paz. Con nuestra histórica fuerza de voluntad, firmeza de carácter y decisión irrevocable de libertad y democracia soberanas, venceremos. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional asume el legado espiritual victorioso de Sandino y suscribe con orgullo y honor patrios su siempre más allá. La esperanza no se cansa. Lunes 13 de mayo del 2019, Delegación del Grun ante la Mesa de Negociación. Muchas gracias compañeras y compañeros por su presencia. Les deseamos éxitos en el día de hoy, como todos los días. Muchas gracias.